¡Suscríbete al canal! Voy a investigarles, voy a hacer un video específico, he tenido ganas de eso Le llaman también la iglesia de los tres reyes o los reyes magos Es muy bonita por este tipo de barda que tiene, muy característico Y vamos a, pues aprovechando, vamos a ver qué imágenes hay Para publicitar aquí también el rey estado de Morelos, donde es que yo habito, donde vivo La pirámide del Tepo Seco, obviamente, lugar turístico obligado No tan conocido, pero sí, Tlayacapan es muy similar en las formaciones de cerros que tiene Y aquí se produce, por ejemplo, mucho nopal De los principales productores de nopal en el estado de Morelos Miren esta imagen, qué preciosa, de la capilla de Nuestra Señora del Carmen Está justamente en la catedral, dentro, digamos, del área o recuadro de la catedral Aquí, a unas tres cuadras donde me encuentro, en el zócalo de Cuernavaca Tenemos esta también, que es Las Campanas Está también a un lado de la catedral, ahí se ve la torre de la catedral Tanto en el centro de Cuernavaca, es totalmente rodeada por zona urbana Tenemos también, uso de cerería, no lo ubico, no lo conozco No se existen Tlayacapan, no ponen aquí dónde Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos Tenemos la tallera de Alfaro Siqueiros Un lugar que no hace muchos años se renovó Estos murales gigantes que están ahí Del autor de Siqueiros, obviamente Y qué más tenemos, las estacas Vean, un agua que nace ahí, proveniente de los lujos de agua subterránea del volcán Un agua fría Me parece que esta no es tan sulfurosa como la que sale en otro lugar que se llama Aguastepec Pero muy, muy, muy bonito lugar Naciendo el agua ahí Y tenemos convento de Tepoztlán Al fondo se ve parte del cerro del Tepoztlán Vamos a ver si acá atrás hay imagen Sí, aquí tenemos imagen Es la de ex convento de San Juan Bautista en Tlayacapan Algunas de estas edificaciones, construcciones Fueron bastante dañadas con el último sismo fuerte que hubo en el año 2017 ¿2017? Sí, efectivamente Foto del jardín etnobotánico También aquí dentro de Cuernavaca Muy, muy bonito lugar Foto de la hacienda de San Antonio del Puente Me parece que este es un hotel muy, muy bonito, de lujo No lo conozco Esperemos que algún día tenga la oportunidad Igual se les hace la invitación a ustedes Si tienen la oportunidad, vengan Tenemos foto de ex convento Agustino San Mateo Apóstol Miren qué padre lugares Oigan, pues de repente sí me da un poquito de pena Porque son fotos de aquí, de mi estado Y pues muchos lugares no conozco Aprovecho para hacer un paneo del Museo Cuauhnáhuac Antiguo Palacio de Cortés Vean, esta construcción es de las primeras construcciones hispánicas Que una vez que llegan los conquistadores, Hernán Cortés Pues hacen aquí en la Nueva España, ¿verdad? En el centro del país de México Estamos a unos 60 kilómetros, 70 kilómetros de la ciudad del país De lo que fuera el México de Nostitlán Entonces, pues llegaron y empezaron a colonizar por todos los lugares Aquí había también desarrollos prehispánicos De hecho, este museo, esta construcción Se encuentra sobre un basamento piramidal De lo que fue de la cultura tlahuica El más importante de la zona ¿Qué más tenemos? Iglesia de la Santísima Trinidad Ah, muy bonito Pero aquí ya tengo un punto negativo que tengo que exponer Bien, desafortunadamente Alguien Quiso dejar su marca Y Si no es de la foto Alguien le puso color O sea, pues esto no es chido No es chido Pues tal vez fue un niño Quiero pensar que fue un niño Y que pues Por la emoción se dejó Pero pues ahí la observación es a los padres Que eduquen a los niños Y que les vayan enseñando el respeto Pues a las cosas que no son de su propiedad Incluso a sus cosas también Entonces, bueno, ahí está La iglesia de la Santísima Trinidad En Nos dicen Me parece que es Tepoztlán Tenemos aquí también una foto de los Jardines de México Este lugar Ha sido muy nombrado Me parece que también distinguido O premiado Por la calidad de jardines El lugar muy grande La diversidad de plantas que tiene Igualmente no lo conozco Espero próximamente ir Tenemos la ex hacienda de San Jacinto Ixtoluca Aquí está Les prometo investigar dónde está Si se puede ir directamente Tenemos aquí La imagen de una fotografía Del Palacio de Cortés Disculpen que ya no estoy diciendo Los autores Pero Pues sí Me tardé un poquito más Y hoy venía de rápido También no tengo muchos datos Para subir el video Y tenemos el Parque Chapultepec Otro lugar Muy bonito dentro de mi ciudad Un lugar también que está Siendo ¿Cómo decirlo? Pues hay un manantial Muy muy grande Que descarga ahí justamente El manantial de Chapultepec Siendo bendecido por esta Agua subterránea Tenemos San Gabriel Las Palmas También una segunda foto Allá pusimos otra Ah, una zona arqueológica distinta Que es Chalcatzingo Fíjense que esta De esta región Se menciona que Puede tener influencia De la cultura olmeca Entonces De las culturas más antiguas De América Tuvo representación Aquí en el estado de Morelos Museo Robert Bradford A dos cuadras De donde me encuentro Está este museo Y tenemos aquí Y algo mucho más Moderno Que sería el Centro Cultural Teopanzolco Aquí hay algunos conciertos Es un auditorio Y bueno Algo padrísimo Es que está a un costado A un lado De la zona arqueológica Del mismo nombre Teopanzolco Jardín Borda A unos metros Igual de aquí del centro Es decir Si ustedes vienen Al centro de Cuernavaca Pues tienen que llegar Al Zócalo Van a ver El Palacio de Cortés Van a ir al Jardín Borda Van a ir al Museo Brady Van a ir al Museo Etnobotánico Son varios lugares Que están muy muy cercanos La zona arqueológica De Xochicalco Una foto de Esta pirámide Donde están Estos bajorrelieves De Quetzalcóatl Dicen que En determinado año Se reunieron aquí Pues los sabios Los gobernantes Y los Más abusados En estos temas Del calendario De la filosofía Yo me lo imagino Como un congreso ¿Verdad? Entonces estuvo Me imagino que estuvo Muy muy chido Y ahí compartieron Tenemos la hacienda De Cortés Esta también aquí No precisamente En el municipio De Cuernavaca Pero sí En un municipio Contiguo Entonces muy cercano De Cuernavaca La hacienda de Cortés Y bueno También de La historia De Hernán Cortés Que mucho tuvo Aquí en mi ciudad La hacienda de Cocoyoc Un poquito más retirado Entre el municipio De Cuernavaca Y Cuautla Y la laguna De Cuatetelco Oigan pues Que padre está el lugar Que bonitas las fotos Y bueno Con esto Me voy despidiendo Voy a buscar Donde se hace El pago De la beca Del bienestar Que no Que no es beca Yo dale y dale Es un apoyo Un apoyo para Negocios Son las llamadas Tandas del bienestar Y es un apoyo Que considero muy bueno Lo repito Si ustedes no No han sido beneficiados Aún con ello Pero pues Están en la situación En que Tienen su negocio De que Pues van ahí Con dificultad creciendo Esto va enfocado Sobre todo A pequeños negocios Porque el primer préstamo Va a ser de 6 mil pesos El segundo préstamo Va a ser apenas de 10 mil Y bueno Así hasta poder llegar A los 20 mil pesos Que te van a prestar Con la idea De que tú lo inviertas En tu negocio Y lo hagas crecer Entonces Yo les comento Que en este préstamo Lo que hice fue Compré una especie De ensaladera Un recipiente De acero inoxidable Donde podemos poner Los diferentes ingredientes De las ensaladas Y que se mantienen fríos Y una especie De refrigerante Que se pone En la base Entonces se mantiene Por bastantes horas Fresco Los ingredientes De las ensaladas Y bueno También aproveché Para cambiar La moto Que ya tenía La famosa Curasai Ahora La cambié Por una Bento Que ya lo subí En algunos videos Y saben ustedes Que tuve algunas Dificultades De hecho Todavía no queda Al 100 Pero Hola Gracias Pero Próximamente Va a quedar al 100 Entonces Pues amigos Ya están informados Muchas gracias Por seguir la oveja Seguimos creciendo Gracias por darle like Por compartir Estén Por favor ahí pendientes Voy a subir Algunas Dinámicas Que vamos a compartir Con la oveja trasquilada Y con los amigos Que están Apoyando O evitando Que se instale El proyecto de la minera En Tetlama Entonces Próximamente amigos Y bueno Hasta pronto Chao chao Bye Muchas gracias Chao chao